este mensajito es para Lutis Paola Díaz alejandrista número uno en Venezuela la más pequeñita pero con el corazón más grande mi amor, te mando un besote muy grande tú eres la exclusiva de mi corazón le mando un abrazo también a todo el equipo de Univallenato a mi compadre Nane que está por ahí por este detalle tan bonito de presentarme oficialmente así sea, vía internet a mi fan número uno en Venezuela y yo le quiero dedicar a esa hermosa mujer Lutis mi amor, esto que dice así exclusiva solita para mí exclusiva solita para mí ay no me dejes nunca porque contigo quiero ser feliz Lutis, tú eres la exclusiva de mi corazón te quiero mucho